Siempre me quedo mirando a las personas que ganan, porque yo nunca gano. Por eso necesito una tarjeta con la que puedas ganar siempre. Con tu red compra de Banco Falabella, siempre ganas. Porque es la única red compra que acumula CMR puntos para canjear por lo que más te gusta. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.